Este grupo ha salido recientemente en un examen y ha sido un poco difícil. La principal dificultad está en esta palabra de aquí, S-A-I, que es una conjunción copulativa, es decir, que va a unir dos cosas en el mismo nivel. No es como una preposición que enlaza cosas de diferente nivel, sino que la conjunción enlaza dos elementos que van a estar al mismo nivel. Bueno, pero para empezar con el análisis, lo primero que yo tengo que ver es que este grupo empieza con una preposición, ¿vale? Con la preposición con. Así que ya podemos empezar con nuestro análisis, ponemos rayita abajo y sabemos que, como empieza con una preposición, esto es un grupo preposicional. Siempre que tenemos un grupo preposicional, vamos a tener un enlace, que sería la preposición con, y después un término que sería un grupo nominal y cuyo núcleo va a ser doble. Por un lado tenemos nariz, tenemos aquí un enlace y por otro lado tenemos contusiones, ¿vale? Esto sería como el núcleo 1 y esto sería como el núcleo 2, ¿vale? ¿Qué nos queda por analizar? Bueno, pues tenemos por aquí un determinante, que sería el a, y aquí tenemos otro determinante, que sería un adjetivo determinativo indefinido, otras. Para terminar, pues tenemos roto, que es un adyacente del sustantivo nariz, adyacente, grupo, adjetivo A y su núcleo. Así sería el análisis de este grupito.